Cada vez más controles y cada vez más estrictos. Latinoamérica intenta blindarse ante la expansión imparable del coronavirus por todo el mundo. La región ya suma en total más de 250 contagios y al menos tres muertos. En Colombia, donde hay nueve casos confirmados, el presidente Iván Duque declaró este jueves la emergencia sanitaria. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia. Diversos gobiernos como los de Argentina, Chile, Perú o El Salvador ya impusieron restricciones de viajes desde países de Europa, China y de otros estados asiáticos. Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. El Ejecutivo venezolano, que insiste en que su país no hay todavía infectados, también suspende los vuelos desde Europa y desde Colombia. Cada país toma las medidas que considera necesarias. Para las autoridades mexicanas, la situación no justifica la restricción de vuelos o el cierre de fronteras, como anunciaron este jueves. En Brasil, la preocupación se centra en la expansión del virus entre los miembros del gobierno, incluido el presidente Jair Bolsonaro, luego de que diera positivo un alto funcionario que estuvo en contacto con él y con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Latinoamérica sigue lejos de ser uno de los principales focos del virus, que ya ha contagiado a más de 130.000 personas en todo el mundo. Más del 90% de los casos se encuentran concentrados en cuatro países, China, Italia, Irán y Corea del Sur. En Italia, la situación no deja de empeorar. A pesar de haber tomado las medidas más drásticas de toda Europa, que incluyen el cierre de todos los comercios, excepto farmacias y supermercados, en las últimas 24 horas se produjeron 188 muertes más. El total ya sobrepasa los mil fallecidos. Estados Unidos decidió no restringir los vuelos con el Reino Unido, donde hay poco más de 450 casos confirmados. No obstante, las autoridades sostienen que el número real de infectados podría estar entre 5.000 y 10.000 personas. Las buenas noticias proceden de China. En la zona del epicentro, los contagios siguen reduciéndose y el gobierno considera que ya pasó el pico de la epidemia. Pero hasta el momento, ningún otro país del mundo ha tomado las medidas tan restrictivas que adoptó Pekín para combatir la enfermedad.